Presta mucha atención a lo que voy a hacer ahora. Hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, solo quiero decirte que en realidad te echo mucho de menos, que te extraño y que lo que más desearía ahorita es poder darte un beso. Hoy he tenido un día bastante complicado, pero bueno, solo quería que lo supieras. Te despido de rato. Te amo. Bueno, ¿cuánto tiempo me tomó en mandar este mensaje? 10 segundos, maybe 15 segundos. Entonces no hay excusa que valga cuando a una persona le escribes a las 10 de la mañana y te contesta a las 8 de la noche y su único argumento es que hoy tuve un día muy complicado, hoy no tuve tiempo de nada. Recuerden que pretextos hay miles, intenciones solo hay una. Bueno, entonces estén con la persona que les dedique el mismo tiempo. ¿Ok? Bye.